Este martes fue publicado en el diario oficial la oficialización de resultados que declara la validez de la segunda vuelta y adjudica el cargo de presidente legalmente electo a César Bernardo Arevalo y de vicepresidente electo a Karin Larisa Herrera para el periodo 2024-2028. La Casa Blanca envió su felicitación al próximo mandatario. Hemos felicitado a Arevalo en esta elección como el próximo presidente de Guatemala, confirmado por los resultados de votos certificados. Estados Unidos permanece profundamente preocupado con las acciones continuas de quienes buscan debilitar la democracia de Guatemala. A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ya certificó la elección del nuevo mandatario Bernardo Arevalo, la existencia de su partido está en vilo por una resolución del Registro de Ciudadanos. Mediante un recurso de nulidad, el partido del mandatario electo Movimiento Semilla busca restablecer su personería jurídica. La notificación nos lleva a nosotros cuando todavía el Tribunal Supremo Electoral no había adjudicado los cargos de presidencia y de vicepresidencia. Definitivamente fue una resolución nula de pleno derecho. El presidente electo, Bernardo Arevalo, aseguró que nada puede impedir su toma de posesión. Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente. La Organización de Estados Americanos condenó la suspensión del partido asegurando que la medida viola no solo las garantías del debido proceso, sino también los estándares internacionales que garantizan la protección de los funcionarios electos y de los electores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.